Hola profes, os voy a explicar en esta sesión cómo incluir y cómo corregir preguntas de respuesta corta en vuestros formularios de Google y que se pueda autocorregir. Bueno, pues vamos con ello. Mira, yo ya tengo aquí creado un inicio de un formulario, de acuerdo, le he puesto de nombre prueba teórica y voy a poner un poco de descripción. Contesta a las siguientes afirmaciones con una respuesta de una o dos palabras. Dispones de 10 minutos, por ejemplo, ¿vale? Venga, pues lo que vamos a hacer ahora es poner una pregunta y en este caso yo, por ejemplo, les voy a preguntar cantidad en la cual... cantidad de producción en la cual no la empresa no obtiene ni beneficio ni pérdida. Se denomina... Bueno, esta es una. Fijaros que aquí me ha puesto de varias opciones, pero no. Es una respuesta corta, ¿vale? Voy a poner otra pregunta que también va a ser de respuesta corta. Me la voy a traer de un documento que tengo aquí. Hago un control C. Hago aquí un control V. Las materias con las que se fabrica un producto son un coste, ¿vale? Va a ser una pregunta de respuesta corta, pero para que luego yo no tenga que ir pregunta a pregunta calificando manualmente, yo quiero darme trabajo y quiero que sea autocorregible. Entonces me voy a ir a la configuración. Les voy a decir que recopile las direcciones de correo electrónico. Ya sabéis que a mí siempre me gusta recopilar las direcciones de correo electrónico. Mucho cuidado porque si no trabajáis en un dominio educativo, no restringáis el formulario, ¿vale? Sino que tenéis que dejar esta opción sin marcar para que puedan utilizar sus correos personales para contestar al formulario. Si recomiendo que si es un examen siempre limitar a una respuesta, no vamos a marcar esta opción para que no puedan editar después de enviar, que no vean los gráficos resumen. En la presentación yo siempre selecciono que les muestre la barra de progreso y siempre pongo que sea orden de preguntas aleatorio. Aquí podéis poner un mensaje de confirmación si queréis, ¿vale? ¿Y como cuestionario? Sí, lo vamos a convertir en cuestionario. Esto aparece normalmente así, le vamos a convertir en cuestionario, ¿vale? ¿Que le devuelva la calificación después de la entrega? Sí, ¿vale? En este caso voy a marcar esta opción, ¿vale? Y voy a decirle que en mi caso que pueda ver lo correcto, lo incorrecto y que pueda ver las puntuaciones, ¿vale? Pues le voy a dar a guardar y al darle a guardar veis que yo ahora tengo que decirle cuánto va a valer cada pregunta. Bueno, pues voy a darle la clave de respuestas. Entonces, quiero que cada una de estas preguntas, imaginaros que valgan, pues, 5 puntos, por ejemplo, ¿vale? Y ahora me dice las materias primas con las que fabrica un producto son un coste y ahora yo lo que tengo que decir es cuáles son las respuestas correctas. Pues me pueden decir que es un coste variable. Me pueden decir que es un coste directo. Me pueden decir que es un coste variable y directo, lo cual sería más correcto todavía, ¿vale? Con lo cual yo aquí tendría que poner, pues, por ejemplo, 6 puntos, ¿vale? Para darle 6 puntos me tendría que decir que es variable y directo. Si me dicen que es variable será la mitad de puntos, si me dicen que es directo será la mitad de puntos, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que no estoy teniendo aquí en cuenta el que me pongan esto en mayúsculas o me lo pongan en minúscula. De momento lo correcto sería que me lo pongan en mayúscula, ¿vale? Y le voy a decir que cualquier otra opción que me la ponga como incorrecta. Y además le voy a dar un feedback en la respuesta y entonces aquí le voy a dar a añadir comentarios sobre las respuestas y le voy a decir, revisa el apartado de clases de costes. Guardar, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, voy a darle cuál es la clave de respuestas. Y a esta pregunta le voy a decir que vale 3 puntos. Y aquí me dice cantidad de producción en la cual, papá, papá, pues yo sé que es el punto muerto. Pero también me podrían decir que es el umbral de rentabilidad. Y sería igualmente correcto. Y voy a decir que me marque el resto de respuestas como incorrectas, ¿vale? Y aquí le voy a decir, revisa el tema de producción. Guardar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es probar el formulario. Siempre probamos el formulario antes de ponerlo en práctica con nuestros estudiantes. Le doy aquí al ojo. Y ahora voy a ver el formulario en modo estudiante. Recordad que este lápiz que tengo aquí abajo a la derecha es el que a mí, como propietaria del formulario, me permite ir al formato de edición. En este caso a los estudiantes no les saldría el lápiz, a mí sí. Bueno, la dirección de correo electrónico se la pondría. Materias primas con las que se fabrica son un coste, pues yo voy a decir que es directo. ¿Vale? Y voy a decir aquí que es el umbral de rentabilidad. Le voy a dar a enviar. Ver puntuación. Y fijaros que como estudiante resulta que me dice que no he acertado, que yo tenía que haber puesto variable directo. Claro, y fijaros, ahora dice aquí directo y yo he puesto directo. Entonces yo como estudiante me voy a quejar, voy a decir, profe, que es que yo he puesto directo y directo es correcto. Y aquí me dice que el umbral de rentabilidad que yo he escrito me dice que está mal cuando realmente el nombre es correcto. ¿Vale? Veis que aquí veo el comentario feedback que el profe ha puesto. ¿Vale? Y entonces yo como estudiante me voy a quejar al profe y le voy a decir, profe, es que sí que es directo y profe, es que sí que es umbral de rentabilidad. ¿Vale? Muy bien. Pero ahora yo como profe me voy a las respuestas. Aquí tengo el resumen de las respuestas. ¿Vale? Ahora me voy a ir a calificar, a revisar las calificaciones de mis estudiantes. ¿Vale? Voy a esta pregunta. ¿Vale? Mirad. Clave de respuestas. Y yo veo que aquí tengo una respuesta que me dice que ha escrito umbral de rentabilidad y en realidad sí que es correcto, lo que pasa que no ha puesto la primera palabra con mayúsculas. Por lo tanto, yo se la voy a dar por buena y le voy a dar a guarda. Si me voy a la siguiente pregunta, veis que me pasa lo mismo. Aquí ha puesto umbral de... Ah, perdón. Tendría que ir a la siguiente. Aquí. Vale. De acuerdo. Veis que la clave de respuesta será directo y variable. Pero esta persona no ha acertado las dos respuestas, pero aún así. Por lo tanto, le voy a dar tres puntos y le voy a dar a que me guarde los cambios. Guardar. De tal manera que yo también puedo ver los exámenes de manera individual. Veo que está estudiante. Pues vale. Pues no me lo ha puesto en mayúsculas, pero realmente la respuesta es correcta. Y aquí lo mismo. Le ha dado... El examen le ha dado la respuesta por incorrecta, pero realmente yo se la voy a calificar como la mitad del valor de la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo ya puedo tener la valoración de mis respuestas. Ahora, ¿qué podría hacer? Pues podría ir a descargarme mis respuestas a un archivo, a una hoja de cálculo. Si yo pincho aquí, puedo crear una hoja de cálculo y descargarme mis respuestas. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido el cómo crear la respuesta corta y cómo devolverle las calificaciones. Gracias.